Aquí está con nosotros Arturo Salcido Beltrán y te vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando en México? Pues considero que lo que está pasando es la suma de un largo proceso de errores, de arbitrariedades, de injusticias, en este caso de insensibilidad política y social del grupo gobernante, que han hecho tantas cosas en contra del pueblo, no importándoles el pueblo, sino que están actuando exclusivamente en función de sus intereses propios. No tienen una visión de Estado, no tienen conciencia de Estado, tienen intereses económicos muy precisos y van por ellos. Y como desde hace tiempo entraron a un proceso de despojo del pueblo, en todos sentidos, a través de bajos salarios, a través de precios altos, a través de tarifas absurdas, esa insensibilidad tiene como resultado, de un lado el empobrecimiento del pueblo, pero por el otro lado el enriquecimiento de unos cuantos directamente en lo particular y por otro el enriquecimiento sin límite de unos cuantos políticos. Y esto de la mano ha generado una situación verdaderamente insostenible. En la plática previa se me ocurrió, y te ponía como ejemplo, un paquete de vasos comunicantes. Aparentemente, si les arrojamos líquidos, todos los vasos se van a comportar de la misma manera. Pero los diferentes grupos sociales, los que tienen mucho, los que tienen poco, los que tienen menos, los que no tienen nada, tienen distinta tolerancia a lo que está ocurriendo. Y por distintas razones, el vaso comunicante, de los que no tienen nada, no solo se llenó, sino que algo lo bloqueó. Ya no tiene la misma capilaridad que los otros vasos. Ya se está derramando. ¿Por qué se está derramando? Porque hay millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos en la pobreza. 60 millones de mexicanos en la pobreza. Pero agrégale, o pensemos que dentro de esos 60 millones, debe haber por lo menos 20, para los cuales la vida no vale nada. 20 millones que ya no tienen nada que perder. 20 millones que se pueden atrever a cruzar cualquier desierto de la frontera, los desiertos que tenemos en la frontera, entre México y Estados Unidos, arriesgando la vida con la posibilidad de conseguir un empleo que, si lo logra, será infinitamente mejor pagado que en México. A pesar de que aquellos que se van, los que no tienen nada que perder, son los que tienen menos educación en México. Pero si logran pasar y obtener un empleo, y ahora habrá que ver lo que pase con el loco de Trump, si tienen un empleo, obtendrán salarios de entre 8 y 10 dólares la hora, cuando en México un salario bien pagado es de 6 dólares al día. Esa desproporción está haciendo que, por supuesto, un número muy grande de mexicanos se atrevan a irse a la frontera, pase lo que pase. Pero de pronto, aquí en México, a una familia, a X, le dan un aumento a la gasolina. Pensemos en un taxista, alguien que viva del taxi, y tiene que entregar una cuenta y tiene que llenar el tanque de gasolina. De pronto ese 20% es con lo que comen él y su familia. Para muchos no pasa nada, vamos a subir los precios y todo se va a repercutir. No, cuando él pueda subir los precios será otro asunto. Pero en este instante, este despojo que le está haciendo un presidente insensible, le está generando que no tenga con qué llevarle de comer a su familia. Y claro que pueden surgir muchísimos problemas, porque quienes están gobernando no tienen ya, creo que hace mucho tiempo lo perdieron, no tienen un grupo asesor político que maneje la inteligencia política, que analice los riesgos y que les diga, espérate, no puedes subirle a la gasolina a 20, 21 pesos. No puedes, pasarían muchas cosas. No lo creen. Es como, perdón, es como, valga lo trillado del ejemplo, aquella situación en la que le avisan a María Antonieta en Francia, que el pueblo protesta porque no hay pan, y ella dice, no exageren que coman pasteles. Este presidente y su grupo, que pueden elevar los precios de manera bestial, que pueden ignorar que el pueblo tiene hambre y que le faltan muchas cosas más, creen que pueden subir la gasolina y, bueno, pues que saquen sus ahorritos y se sacrifiquen otra vez. No puede ser, son insensibles y hay que calificar esta insensibilidad de otro modo y hablar de eso. Aquí me dejas pensando, Arturo Salcido Beltrán, porque lo que se vislumbra es que hay una mezcolanza. Han batido con la parte económica y la parte política. Han trascendido la situación económica a lo político y lo político a lo económico. ¿En qué momento nos perdimos? Nos perdimos, bueno, el pueblo mexicano sí está perdido de muchas banderas hace tiempo, entre otras cosas, porque está manipulado desde hace muchísimos años. Manipulado, confundido y apaleado. Pero ¿en qué punto se perdió este gobierno, estos grupos gobernantes? En el punto en que creyeron que tenían tal cochupo sobre la mesa. En el momento en que consideraron que tenían tan maiciada a la oposición y a todos los grupos que pudieran ser disidentes. Que llegaron a un momento, el actual, en que simplemente creyeron que podían hacer cualquier cosa. Y es tal la creencia en esto, es tal su actitud de insolencia y de insensibilidad, que hoy, lejos de responder a lo que, sin duda, es una luz de protestas como no se había visto en mucho tiempo, lejos de responder a eso, el presidente de la República vuelve a salir con un mensaje vacío. Vuelve a plantear, vamos a portarnos bien, prometemos no subir más los precios, excepto que él promete que los va a seguir subiendo y hace un llamado a conciencias que no han funcionado desde hace mucho tiempo para resolver el problema. Ante mensajes como ese, alguien debiera decirle a Enrique Peña Nieto, por lo menos ya no hables, ya no propongas una nueva barbaridad cada día. No solo carece de confianza el pueblo en él, no solo no cuenta con esa confianza, no se cree cualquier cosa que él diga, peor aún, hay llamados a no escucharlo. Y cuando él habla, le da la razón a los que están diciendo eso. Porque hoy hacer un pacto con un grupo empresarial que quién sabe qué sea, y un pacto que nadie sabe en qué consiste, simplemente esperando que las cosas se van a componer y los grupos inconformes van a regresar a sus casas. Pero fíjate, Carlos, me llamó mucho la atención de este pacto que se firma. Realmente lo que está proponiendo es paliar la situación con más gasto. Si precisamente el incremento a las gasolinas es porque no hay dinero y tienen que recaudar más, y para poder paliar este exabrupto va a gastar más, ¿de dónde va a salir el dinero? Si seguimos en esta ruta, en el camino que están trazando el gobierno mexicano con Enrique Peña Nieto, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo lo visualizas tú? Es que sí, ciertamente es una cosa que cada día se puede poner peor porque se van a complicar muchos factores. Ciertamente el pueblo no solo está dejando de tener ingresos, todo le va a resultar más caro. Vienen de muchas maneras los efectos que la economía y la locura de Donald Trump nos va a impactar. Viene una situación en la que el propio Estado, porque dejó de captar ingresos petroleros del extranjero, decide sacarle esos ingresos petroleros al pueblo de México. En eso que absurdamente llamaron liberación de precios, hacen una barbaridad. Primero son el vendedor único. Yo, Estado... ¿No es la liberación de precios? Exacto. Yo, Estado, libero el precio y yo determino venderte la gasolina a 20 pesos. Pero, a partir de que mis costos, por decir algo, son de 10 pesos el litro, además te impongo un impuesto del 100%. Entonces, establece precio único a su capricho y establece impuestos a su capricho. Impuestos excesivos, que yo considero que el amparo debiera ir sobre todo por esa vía. Es un impuesto desproporcionado y abusivo al pueblo de México. Esto es auténticamente un golpe de Estado en el sentido no militar, sino de poder. Es un manotazo sobre la mesa en contra del pueblo. ¿A dónde va? Pues que los expertos en economía, que unos andan aprendiendo ahora diplomacia, y otros le dicen al pueblo que va a ser para su bien, y que, por supuesto, ni uno ni otro saben de economía mexicana, porque estudiaron economía en el extranjero. No tienen la más mínima idea de cómo funciona una economía con pesos, basada en los salarios más bajos del mundo. Ellos recibieron clases de economía para una potencia que además imprime los dólares. No tienen ni idea de cómo funciona la economía mexicana, y por eso se pasean de una secretaría a la otra, y por eso el secretario de Hacienda ahora es canciller, y por eso andan disputándose ser los favoritos de Donald Trump. No tienen la menor idea de lo que está pasando en México. México ha caído en una situación de dependencia, dependencia económica en cuanto a los dólares a Estados Unidos, dependencia alimentaria en cuanto a que hasta los chiles y los tomates le compramos a Estados Unidos de Norteamérica, y ahora hay una dependencia energética. Nos venden más del 60, casi el 70% de las gasolinas que se consumen en México. Si el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ahora encabezado por Donald Trump, nos cerrara las llaves de los combustibles, ¿a dónde iríamos a parar, Arturo Salcido? Increíblemente existe ese riesgo. Tenemos el petróleo, pero los gobiernos mexicanos de hace muchos años, que ni son gobiernos ni son mexicanos por su forma de actuar, decidieron no producir gasolinas hace tiempo. Y entonces, el petróleo lo malbaratamos en el extranjero, traemos gasolina a cara, y además le ponemos impuestos absurdos y abusivos en contra del pueblo. ¿A dónde vamos a parar? No es sólo la gasolina, que de por sí ya sería bastante grave. Un bloqueo a México bastaría con la propia gasolina. ¿Cuánto tiempo alguien, no sé cómo, se tardaría en llegar a producir gasolinas a México o resolver el problema importándolas? Importando diversas gasolinas y diversas calidades, quién sabe, porque es un problema muy complejo. ¿Pero qué sigue? ¿Qué más aparte de la falta de gasolina? Estamos a un punto de quedar en una situación peor que la de Venezuela, porque pueden empezar a surgir problemas de todo tipo, y obviamente somos dependientes de Estados Unidos en todo. Hace unos días, recorriendo algunos pueblos de Baja California Sur, encontraba de manera patética que hasta un puesto de helados que hay, en este caso en Loreto, Baja California Sur, los helados son importados. No producimos ni siquiera helados en algunas regiones de México. Se importa todo, alimentos, refacciones, equipos, todo. Se importan al extremo de que en México, en algunas regiones, ya no hacemos ni paletas ni helados. Son importados. ¿Qué pasa si se cierra eso? ¿Qué pasa? Pues puede darse cualquier escenario. La locura. Mira, estaba platicando con Brancés Pech Razo, él es maestro en tema de negocios, especialista en materia de energía y petróleo a nivel internacional, y tocamos el punto de que cuánto tiempo se requeriría para instalar una refinería en México, no de estos monstruos de 10 mil millones de dólares que es con lo que pretendía poner el gobierno mexicano y que al final no hubo el dinero. Hay que recordar que Hidalgo, ahí están los terrenos que se compraron para poner las refinerías en los tiempos de Vicente Fox y en los tiempos de Felipe Calderón, y sin embargo no se pudieron echar a andar porque hubo oposición de los partidos, los que tenían la mayoría en el Congreso, y esto no caminó. Construir una refinería de 10 mil millones de dólares requiere muchísima tecnología y pudiera tardarse entre 5 y 10 años establecerla, pero poner una refinería para refinar 100 barriles de petróleo por día, me dice Ramsés Pech que en 6 meses, 8 meses, se puede instalar una refinería de este tipo, que no costaría los 10 mil millones de dólares, que tendría costo de un millón o dos millones de dólares. ¿Cuántos barriles? 100 barriles diarios, 100 barriles diarios. Con 100 barriles diarios no haces nada. No, es que 100 barriles diarios equivalen más o menos a 40 litros de gasolina por día. De cada litro, de cada barril de petróleo se obtiene la mitad de gasolina. O un 25%, dependiendo de lo que estén extrayendo, y de la calidad del petróleo. Entonces me decían que se podrían montar refinerías que procesen de 100 a 1.500 barriles. Muchas refinerías. Muchas refinerías, donde la inversión sea pequeña. Esto está contemplado ya en la reforma energética que se aprobó, pero no se ha echado a andar. El gobierno mexicano sigue manteniendo los monopolios para sus grupos de interés y para lo que le interesa, mantener el control. ¿Dónde vienen ganando los políticos? Porque uno dice, no es posible que todas las mañanas se levante el señor presidente y diga, vamos a joder a México. Me imagino que debe tener un sentimiento de, ¿cómo hacemos para reactivar a México? Pero por ahí, luego yo me pregunto, ¿dónde está el negociazo que están haciendo los diferentes políticos o grupos políticos? En la compra y en la importación de la gasolina. Mientras México no produzca los derivados del petróleo, hay que importarlos. ¿Cuántos se llevarán de comisiones esos políticos? ¿Habría que cambiar la mentalidad de esos políticos? O voy más al fondo. ¿Habría que cambiar la mentalidad de la sociedad mexicana? Bueno, pensemos primero en algo de lo que ha venido pasando en petróleos mexicanos y que desde hace mucho tiempo diversos autores lo han señalado. Durante años se dijo, ahorita se me van a escapar los nombres, pero en algún tiempo lo sabía y los tengo registrados. El alemán, estás aprendiendo alemán, ¿no? Además de... Durante muchos años, en el piso 25 de la torre de Pemex, operaba una empresa comercializadora de Pemex. Pero esa era una empresa extranjera. Pemex le vendía el petróleo a esa empresa y esa empresa se lo vendía a Estados Unidos. Y esa empresa que operaba en la propia torre de Pemex, se llevaba comisiones del 20-30% por la comercialización del petróleo mexicano. ¿Esto es real? Es absolutamente real. Durante muchos años, entre otros negocios que se hacen desde el gobierno mexicano, se ha pactado no refinar gasolinas en México para comprárselas a Estados Unidos. Se pacta, por un lado, vender el petróleo a precios más bajos, siempre más bajos que el precio internacional, con muchos trucos. Sí, porque compran mucho, dicen, que venden de mayor ego, ¿no? No, compran mucho, se puede vender siempre con fecha de un día anterior o del día posterior, según el que más convenga, o se factura con fecha de una semana anterior, y las diferencias pueden ser de 5 o 6 dólares por barril. Se vende en el mercado spot, se vende el producto en alta mar, o se vende saliendo de la Ciudad de México. Hay muchos trucos para vender barato, a cambio de algunas comisiones que se manejan entre corredores de estos bienes. Pero además, si México dejaba de producir gasolinas, este era un efecto estratégico importante para Estados Unidos, porque muchas de las refinerías de Estados Unidos estaban cerrando por falta de producto. México se comprometió en algún momento, y esto viene con claridad desde Salinas de Gortari, México se comprometió a dejar de refinar petróleo porque era más barato mandarlo a Estados Unidos. Y Estados Unidos, claro, con la bondad que siempre lo ha caracterizado, se comprometía a mantenernos la gasolina, la refinación a precios baratos. Al paso de los años, ya no le dimos petróleo para que nos lo refinara, le vendíamos petróleo barato y le comprábamos gasolina cara. El precio de pactar no refinar en México, como todo lo que se ha pactado con Estados Unidos, se nos convirtió, por supuesto, en un boomerang que ahora nos cuesta cuatro o cinco veces más. ¿Por qué hicieron eso? Por corrupción. De la misma manera en que, por ejemplo, puede resultar muy forzado este ejemplo, pero creo que es ilustrativo, México llegó a tener 200 mil millones de dólares en reservas, al mismo tiempo que teníamos una deuda externa por 150 mil millones de dólares. Teníamos suficiente para pagar la deuda. Esas reservas no nos generaban ni un dólar de intereses, pero en cambio la deuda costaba mucho. ¿Por qué las autoridades hacendarias mexicanas no pagaban la deuda si teníamos con qué y nos costaba mucho mantener esa deuda? No se hizo. Simplemente después, Cartens y otros encontraron, que también ya se ha hecho en el pasado, encontraron que para defender el peso, que nadie sabe en qué consiste la defensa, porque cada día está peor, ponen a subasta 200, 300, 400 millones de dólares diarios para defender el peso. Alguien los compra. Nunca he logrado encontrar en dónde se apunta uno para que le vendan esos dólares en esos volúmenes. Claro, no tenemos con qué comprarlos, pero alguien compra esas cantidades de dólares. Principalmente los compran las cajas de los bancos, ¿no? Pues sí, pero tú no puedes gastar a precio menor un dólar que sabes que al día siguiente va a costar más. Porque el Estado les da que la comisión es pequeña, se ganan hasta un peso por cada dólar que compran y venden, que a ellos les sale siempre más barato, porque siempre se los va a dar más barato Banco de México. Y se les está pagando utilidades impresionantes para que saquen a México. Esto viene desde hace muchos años y es una práctica muy bonita, y más bonita podría ser si encontráramos los apellidos de los dueños de esas casas de bolsa. Y te vas a encontrar a muchos exfuncionarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, exbanqueros, políticos ahora banqueros, etcétera, que están saqueando diario al país. Pues si lo hicieron con el dólar, lo están haciendo igualito con el petróleo. Petróleo, gasolinas y deuda externa son los grandes negocios de los políticos mexicanos, de esos políticos que vienen a México a adornarse con sus conocimientos del extranjero y que lo único que están haciendo es saquear de la manera más vil y descarada al país. Y de pronto no les alcanza. Y decir, bueno, ¿y por qué no le subimos otro poquito a la gasolina? Y al gas y a las tarifas eléctricas. Y eso está pasando en México. Es un problema político, sí, mucho más que económico, es un problema político. Pero si queremos encontrar la palabra correcta, es un problema penal. Están cometiendo delitos contra el país todos los días. Y el presidente Enrique Peña Nieto está cometiendo un grave delito contra la nación, de despojo consciente. De seguir por el camino, sin lugar a dudas, vamos a llegar al desbarrancadero. Como sociedad, ¿qué te imaginas tú que debiéramos hacer como sociedad para evitar llegar a este desastre? Muchos han tomado la medida de salir a saquear, a alzar la voz. Otros, otros, como el doctor José Óscar Valdés, ha salido a decirnos que en el imperio de la ley, en el amparo, está obligar a las autoridades a que hagan lo correcto. ¿Qué piensas tú que debíamos hacer en estos momentos como sociedad? Es muy complicado porque somos una sociedad desorganizada. El propio Estado se ha encargado de desmantelar a la oposición. En las cámaras solo tiene comparsas. Comparsas que hace poco tiempo eran asalariados y personas de muy escasos ingresos económicos y ahora todos viven como príncipes. Toda la oposición del partido que quieras está suficientemente maiciada. Todos están obteniendo ingresos y regalitos y prebendas que por supuesto los hacen de pronto acordarse que el numerito para el cual fueron contratados era protestar de vez en cuando y ahora es lo que hace Barbosa. Primero aprueba este golpe al pueblo y ahora juega a que lo va a corregir. No lo puede corregir, nos va a dar otro. Son comparsas. Al ser comparsas, toda la oposición organizada, ahora comprada, está controlada. Para que el pueblo pueda sustituir a esa oposición controlada, pues son procesos muy largos porque aparte estos mismos grupos, los partidos políticos que son dueños de la maquinaria supuestamente democrática del país, se han otorgado las franquicias y han cerrado la puerta. Crear un nuevo partido en los tiempos lejanos, en la dictadura de Díaz Ordaz, para crear un partido político, para registrarlo, se necesitaba el 1.5% de las firmas de los ciudadanos del padrón electoral. Ahora que tenemos democracia, se necesita el 3%, el doble. El doble. Abrimos la puerta, en algún momento, distintos, todo un proceso de lucha del país, logramos abrir la puerta, millones de mexicanos, y de pronto los que llegaron con nosotros se quedaron ahí, se adueñaron del negocio y cerraron la puerta y la cerraron peor que en los tiempos de Díaz Ordaz. Pretender abrir eso es muy complicado. Por eso la única respuesta es hoy el pueblo se está manifestando en las calles. Nadie queremos la violencia por una razón, a través de la violencia no vamos a ganar. Esa violencia solo va a generar cada día mayores problemas y mayor inconformidad. Pero hoy por ahora mi punto de vista es que el pueblo mexicano tiene que manifestar como pueda su gran descontento y que sean estas autoridades insensibles las que encuentren la forma de volver a abrir la puerta para que la protesta se dé de otra manera. Como hicimos en el pasado. Tuvimos que abrir la puerta. Hoy está cerrada y por eso nos están golpeando de manera salvaje. Hay que volver a abrir la puerta. Indiscriminada. Pues ahí está la reflexión. Te agradezco mucho Arturo Salcido Beltrán, economista, politólogo. Bueno, no eres politólogo, eres analista político, que es cosa diferente. Soy ciudadano. Un opinólogo es una persona que opina sin todo un lison. Pero un analista político tiene que tener los pelos de la burra en la mano para poder hablar de ello. Yo te lo reconozco y te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar en este espacio para situarnos, entrar en la reflexión que como ciudadanos debemos tomar mejores argumentos por un lado, pero mejor información para la toma de decisiones. Y con la toma de decisiones tenemos que conocer economía y finanzas. Así que vamos a ello. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Coparmex.